Salud compañeros y compañeros, hoy desde que esta Andalucía estamos aquí dando el apoyo a nuestros sindicatos hermanos y a estos compañeros represaliados por el hecho de denunciar que en Andalucía se sigue pasando hambre. No podemos permitir que la burocracia institucional condene a unos compañeros y compañeras por este hecho, de denunciar y dejar en evidencia que en Andalucía se pasa hambre. Y luego estamos viendo que los ladrones de guantes blancos entran por una puerta del juzgado y salen por la de atrás y no les pasa nada. La calle es la que tiene que hacer justicia y en la calle es donde tenemos que estar todas y todos para que el gobierno fascista que tenemos en Andalucía y un gobierno que se dice progresista pero que todavía no ha mostrado nada en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras nos defiendan con hechos y no con palabras. Salud y a la calle, el 28F, estaremos en Sevilla, juntos y juntas con todos los movimientos sociales reivindicando que queremos una Andalucía mejor. Salud y arriba la lucha de la clase obrera. Gracias. Gracias. Gracias.